Hacíamos el vuelo desde Chicago, que se jugó la final, hasta Caracas. En aquel momento, en ese plantel, había tres jugadores que le hacían mucho al cigarrillo. Y mira lo que te voy a contar, para que sepas. En ese vuelo, estos jugadores venían y golpeaban la puerta del piloto e entraban a la cabina del piloto a fumarse su cigarrillo. Después de varios de esos que se fumaron, bueno, el avión por dentro ya olía a cigarrillos cada vez que abría la puerta de la cabina del piloto. Pero lo que a mí me llama la atención, que ese plantel, a tres filas de la cabina del piloto, iba al cuerpo técnico. A cinco filas iban directivos de la Federación Mexicana. Nadie decía nada. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué les dan libertad de hacer lo que se les dé la gana a los jugadores de la selección? Luis Omar, en México, en estos momentos se habla mucho, ¿no? Se habla mucho de política porque vienen elecciones. Y se habla mucho de las cosas que adolecemos y de los peores males que tenemos como sociedad y como país. Y se nombran dos todo el tiempo. Impugnidad y corrupción. Porque el futbolista, que no es un ciudadano, estamos hartos en México de la impugnidad. De que pasa cualquier cosa y que no sea castigada. Yo creo que los futbolistas no están exentos de ser ciudadanos y de afrontar algún hecho que se hayan equivocado. Yo creo que los futbolistas no están exentos de ser ciudadanos.